Hola, hola, soy Celia con el canal de Celia's Tarot y aquí estoy con su lectura para julio. Es de la energía de ustedes con la persona de quien están, con quien están saliendo o hablando con ellos o una pareja suya o también puede ser alguien, si están solteros, que puede ser que entren ahora en julio a la vida de ustedes. Ahora vamos a comenzar. Esto es para mi signo de Libra para julio 2019. Ahora, esta es la energía de ustedes, Libranos, The Hierophant. Esto es, esto tiene que ver con aprendizaje, con o ser maestro es la energía en que van a estar ustedes, o ser maestro o estar como estudiante, aprendiendo cosas, lecturas diferentes, queriendo saber más, entrando a la escuela de nuevo, a la universidad, quizás también mis Libranos, pero están en la energía de aprender, de tomar más lecciones, tomar más clases. Quizás están entrando a la universidad, quizás están empezando otra escuela, algún tipo de oficio también donde van a aprender más. Es una energía muy positiva y muy buena. Entonces también aquí tenemos para la pareja suya o alguien que va a entrar o alguien con quien están saliendo. Dos de copas. Una carta muy bonita, muy tierna, abundante en amor, en mucha abundancia en el amor. Es una conexión de alma gemela, soulmate connection, y esto también tiene que ver con estar en una conexión muy buena. Por lo menos si ustedes están juntos, están de los más tranquilitos, no hay pelea, no hay nada, esta persona quiere algo tranquilo con ustedes, o si es alguien que va a entrar, puede ser un signo de agua, que es cáncer, piscis y escorpión. Y bueno, es una energía muy bonita ahora para Julio, para la persona que va a entrar o para su pareja. Vamos a ver en lo espiritual, donde uno no lo ve, está aquí arribita, en the ethers, arribita donde está el cielito, como dicen. Dos de pentáculos, sus espíritus, guías y protectores están en el balance, en balanceando todo para ustedes espiritualmente. Y es algo muy positivo, porque tiene que ver con los pentáculos. Y acuérdense, con lo monetario, con el dinero, eso debe de estar equilibrado, todo bien para que ustedes se ajunten, o que todo esté en mejores momentos. Todo lo monetario, cuando está en equilibrio, en algo positivo, eso es cuando todo lo demás se pone bien. Se pone en equilibrio, como digo, es la misma palabra, pero bueno, vamos a ver. Entonces, un potencial que pueda salir como algo para su conexión, el rey de bastos, una conclusión potencial. Esas son las palabras que yo uso. King of Wands, rey de bastos, esto es pasión, y es pasión muy madura, ya, que es el rey, ¿verdad? Es pasión madura, sabiduría, bastante. Este, es algo muy positivo también, es una energía de fuego, que es mucha pasión, es artística, es algo, bueno, me parece que ustedes van a estar hasta saliendo a conciertos, a ver cosas, a lugares convenciones de arte, cosas así. Porque es una, es una energía, rey de bastos, que es madura, pero a la misma vez le gusta todo lo artístico, hay mucha pasión también, hay pasión sexual también, es una conclusión potencial para ustedes en el aspecto este de ustedes libranos, la conexión entre ustedes y la persona con quien están, o con alguien que va a entrar ahora en julio, uno nunca sabe, acuérdense que es una lectura general, y por favor, si acaso, si quieren una lectura personal, yo también uso las demás cartas para estar con más tiempo con ustedes, sobre las preguntas que quieren preguntar, me avisan, me preguntan a ver qué es lo que quieren, qué es lo que buscan, quién es la persona que va a entrar potencial, un amor potencial en la vida de ustedes ahora en julio quizás, y pues nada, si quieren ordenar una lectura personal, le hacen clic en el link en la cajita de descripción abajo, y pues nada, aquí estoy para ustedes, mis bellezas libranas, por favor, por favor, suscríbanse a mi canal, se me enreda la lengua, suscríbanse a mi canal, y también háganme share, like, por favor, y pues nada, pongan la campanita también, toquen la campanita para que sepan cada vez que voy a subir un video para ustedes, ok, bueno, los veo pronto, y voy a hacer la tacita del café cubano también, ahorita para el mes de julio, los quiero mucho, bye.